El contrabando y la masiva entrada de productos chinos llevaron a una profunda crisis al sector textil que le pidió al Senado apoyo para rescatar la manufactura nacional. La importación desmedida de países asiáticos, el alto porcentaje arancelario para comprar materias primas y las bondades que tienen otras naciones para ingresar prendas de vestir a Colombia son algunas de las causas que expusieron los voceros de la industria textil al senador Miguel Barreto quien manifestó prontas acciones para buscar una solución. Unas alertas tempranas porque esta industria genera 1.800.000 empleos hoy en Colombia nos preocupa que hoy se está perdiendo un empleo por minuto entonces lo que nosotros necesitamos aquí son unas políticas serias, unas políticas claras del gobierno nacional necesitamos unas políticas del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Defensa para mirar todo el tema del contrabando que es uno de los principales problemas de esta industria. Con un control más frontal que disminuye el contrabando y un plan de choque en el manejo de los aranceles se busca recuperar la estabilidad del sector textil y la confección como protagonistas del desarrollo económico del país.